Bienvenidos a todos y a todas en este segundo Parlem en el contexto de la exposición de María Teresa Incapié, si este fuera un principio de infinito, titulado 21 días, unas cuantas noches, 8 y 12 horas, ahora mismo, que llevará a cabo Alexandra Laudo, que estoy realmente muy contenta de que haya aceptado esta invitación, porque encuentro que su práctica curatorial performativa tiene mucho que ver con muchos puntos de la práctica de María Teresa, de los cuales ella ahora nos hablará en esta maravillosa conferencia. Simplemente para daros algunas pinceladas sobre la práctica de Alexandra, ella es comisaria de Arte Independiente, en sus proyectos ha trabajado cuestiones relacionadas con la narración, el relato y los espacios de intersección entre las artes visuales y la literatura, la construcción social del tiempo y la experiencia de la temporalidad, la historia de la mirada, el oculocentrismo y las relaciones entre la tecnología y los modos de ver y mirar, el uso de la oscuridad, la opacidad y otras estrategias de resistencia a la imagen en la práctica curatorial y artística. Más recientemente, el paradigma de productividad 24-7 en relación con el sueño, el consumo de estimulantes y las nuevas tecnologías. En los últimos años ha explorado la posibilidad de introducir la oralidad, la performatividad y la narración en la propia práctica curatorial, cosa que encuentro fascinante y de hecho es una de las razones por las que la hemos invitado hoy aquí. Además, ha hecho proyectos de comisariado muy híbridos como conferencias performativas o propuestas curatoriales situadas entre el ensayo literario, la crítica y el comisariado. Ha llevado a cabo proyectos curatoriales en colaboración con instituciones como CaixaForum, la Fundación Miró, La Panera, la Diputación de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Mataró Arcuntampurani, Centro de Armaristán, entre muchos otros. También ha sido muy reconocida en centros de arte internacionales como Collective de Edimburgo, Museo de la Chita Palazzo de la Frumentaria en Sassari, Licep de Bruselas, entre otros, por ejemplo, Index Foundation, por ejemplo, de Suecia. Ha colaborado además con varios festivales de arte y programas artísticos. Y ha sido comisaria adjunta o asesores de instituciones como Fabra y Coats, Fábrica de Acracio, Roca Humbert, Fábrica de las Arts, Centradar la Capella, San Andreu Contemporane y la Sala de Arjova, entre otros, por ejemplo, el Festival Loop. Es autora de numerosas conferencias performativas que ha presentado en varios teatros y festivales de artes escénicas, cosa que encuentro muy importante también en su práctica curatorial. Ha editado publicaciones de arte y ha publicado textos teóricos y artísticos en medios y en libros especializados. Bueno, sin demorarme más, le dejo la palabra a Alexandra. Alexandra, bienvenida y muchas gracias. Moltes gracias, Clàudia, y muchas gracias al MACBA per convidar-me a fer aquesta presentació. Normalmente utilizo el catalán como lengua vehicular y en el turn de preguntas podemos hablar en catalán si lo preferís, pero por alguna razón, esta presentación sentía, mientras la preparaba, que em decantaba cap al castellano. Supongo que por el contexto de trabajo de la artista y por los textos que he anat leyendo mientras la preparaba que me han conduido cap aquí. Bé, sin más dilación, ahora sí que ya comenzo. El trabajo de María Teresa Incapié, si esto fuera un principio de infinito que da título a la exposición y que constituye su primera performance en un sentido estricto, se desarrolló durante tres días seguidos en jornadas de doce horas. María Teresa Incapié realiza esta performance en un teatro en ruinas, el Teatro Cuba, ubicado en el barrio de las Aguas de Colombia, unas ruinas que manifiestan en un aspecto estético, formal, arquitectónico, la propia crisis de Incapié en su relación con el teatro y el lenguaje dramático en el momento en que lleva a cabo esta acción. En un escrito en el que el artista comenta esta performance y sus posteriores versiones, Incapié se refiere a ese local no como un teatro, sino como un antiguo cine, el Cine Cuba. Puede que fuera un cine que, como tantos otros, antes hubiera albergado un teatro, pero en cualquier caso esta superposición semántica y de prácticas en ese mismo lugar resulta afortunada porque con esta pieza, su primera performance, Incapié justamente cuestiona el tiempo del teatro y el tiempo del cine, es decir, el tiempo de la representación. Si en las obras dramáticas un fundido a oscuro puede indicar el transcurso de una noche entera y un entreacto puede conllevar un cambio de década, por ejemplo, si en el cine la edición de un conjunto de planos puede resumir una vida o un cambio de secuencia puede situarnos en el pasado, En este trabajo de Incapié, cada hora y cada minuto no representan ningún otro tiempo que el que son. José Antonio Sánchez dice en su ensayo para el catálogo que acompaña a la muestra que esas doce horas son el tiempo del teatro. No en referencia al tiempo representado en el montaje dramático, sino posiblemente en relación a la exigencia temporal extensa, concentrada, de los ensayos y también del entrenamiento actoral. Pero también podríamos pensar en estas doce horas desde una interpretación más esencial, pues doce horas equivalen a la mitad de un día dividido en dos partes. Una dedicada a la actividad y a la vida pública y otra al recogimiento, a la privacidad y al descanso. Dos franjas horarias que hace mucho tiempo, antes de la implementación masiva de la luz artificial, venían definidas de manera natural por las horas de luz y las horas de oscuridad y de penumbra de un día. Esta primera performance es el inicio de un proceso de tres años en el que Incapié sigue ensayando nuevas versiones de esta pieza que se presentan en diferentes contextos y que concluyen con la presentación más culminante, que es la del Salón Nacional de Artistas, en 1990. La pieza, en sus diferentes versiones, va cambiando de nombre. Si esto fuera un principio de infinito, punto de fuga y, finalmente, una cosa es una cosa. Es una mutación que se orienta, como tantos otros aspectos del trabajo de María Teresa Incapié, hacia el tiempo presente, hacia el ahora mismo, pero una hora que no es ese instante apresante de la contemporaneidad que aniquila la posibilidad de la experiencia, sino un instante que, al contrario, da espacio a la vida y alberga todos aquellos posibles instantes posteriores, su potencialidad de cambio y de nueva mutación. En el título, Una cosa es una cosa, resuena el título del libro de Foucault, Las palabras y las cosas, que es un ensayo de referencia para el artista, pero también, y aunque esto ya es una aportación personal, la célebre frase del poema Sacred Emily de Gertrude Stein, Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Podríamos decir, como si este título de Incapié fuera también un principio de infinito, que una cosa es una cosa, es una cosa, es una cosa. Gertrude Stein busca un nuevo lenguaje, despoja la escritura de las convenciones narrativas, rompe con las normas de puntuación, con las normas sintácticas, con la intención de que la escritura se acerque a la experiencia de la vida. Y algo parecido hace María Teresa Incapié desde las artes dramáticas y desde las artes visuales, o más bien, en esta bisagra y en esta transición de lo teatral hacia lo performativo. En otro texto, en el que comenta su proceso de trabajo de la pieza Punto de Fuga, que es, como decíamos, una versión o manifestación previa de Una cosa es una cosa, la artista escribe, No hay texto hablado, pero sí la búsqueda de un lenguaje. Y aunque Incapié se refiere a un lenguaje del performer, de la acción, en otro texto suyo, el que escribió para la performance Una cosa es una cosa, esa búsqueda se plasma en el propio lenguaje de la escritura. Leo la primera mitad del texto, un fragmento de este texto en cuestión, en el que igual apreciaréis que sigue resonando Gertrude Stein en la voluntad de quebrantar las normas de puntuación, introducir en el decir, en el nombre, en la designación, la inestabilidad de las cosas y la inestabilidad de la vida. Translación aquí, enseguida, en la esquina, en el centro, a un lado, cerquita a él, a ella, muy lejos, más lejos, muchísimo más lejos, lejísimos. Aquí las bolsas, aquí el bolso, aquí la tula, aquí la caja, allá las bolsas, aquí la tula y encima el bolso, a un lado, la caja, en la esquina, el bolso y la tula, en el centro, las bolsas de papel. Es una forma de escritura que nos lleva de nuevo al instante, a un constante presente, y a un aquí y una hora radical en el que el tiempo, la cosa, su lugar y el nombre que la designa son uno. Una cosa es una cosa podría devenir también, por similitud fonética, una casa es una casa. Y esta posibilidad no es un mero juego formal, ya que, en su primera versión o manifestación en el Teatro Cuba, hincapié llevó al espacio todas sus pertenencias, todos los objetos y enseres que tenía en su casa, sugiriendo, tal vez, que no es la construcción arquitectónica, sino nuestra relación reiterada con los objetos, lo que constituye el hogar. En estas jornadas de doce horas, la artista iba sacando de unas bolsas elementos de diferente tipo y los iba disponiendo y reorganizando una y otra vez según criterios distintos. Esta manipulación reiterada de los objetos a lo largo de las horas y los días nos remite al tiempo de la repetición, que es también el tiempo del hogar y de la vida doméstica, el tiempo cíclico y repetitivo de las tareas reproductivas y de los cuidados. Una casa es una casa, es una casa, es una casa, podríamos decir también. Y aunque el artista comenta que ella se dirige también al hombre, a su yo masculino, y que busca integrar lo masculino y lo femenino que hay en ella, esta repetición que se da en el ámbito doméstico se aleja de un entendimiento hegemónico y por lo tanto esencialmente masculino del sentido del tiempo como avance y progreso, del tiempo como línea o como ascenso. En una de las cartelas de la exposición se habla de que el artista realizaba ciertas acciones con una lentitud extrema, que es una descripción que me pareció muy sugerente y muy bonita. Por lo tanto, no es solo con la repetición, con la acción reiterativa que el artista confronta esta concepción del tiempo como avance y progreso, sino que su extrema lentitud, su actividad pausada, el rigor y el control que ejerce sobre sus movimientos, le sirven también para oponerse a la velocidad, a la acción inconsciente y a los cuerpos descontrolados por la urgencia y la prisa. Esta lentitud voluntaria y controlada puede leerse como un comentario crítico al tiempo único del capitalismo, al tiempo atravesado por el afán del consumo, a una concepción del ser, del estar y del hacer en términos de rendimiento y de consecución. La acción vitrina que María Teresa Encapié realizó en 1989 se llevó a cabo en jornadas de ocho horas durante tres días consecutivos. Una franja de ocho horas sí es ya una referencia directa a lo que en muchos contextos y en muchos sectores profesionales es o tal vez deberíamos decir era una jornada laboral y decimos era porque la cultura de la hipoconectividad, los flujos económicos sostenidos por la globalización han erosionado la diferencia entre el tiempo laboral, el tiempo de ocio, el tiempo doméstico y el tiempo de descanso entre muchos otros tiempos que configuraban el tiempo de vida. Pero la vitrina en tanto que espacio de visibilidad de un comercio físico sí está aún sujeta a las regulaciones de un horario comercial y al escoger la jornada de ocho horas y no la de doce como sí había hecho si esto fuera un principio de infinito en punto de fuga o en una cosa es una cosa la artista sí está confrontando ese tiempo vinculado al trabajo productivo de nuevo en un sentido capitalista y también su relación con la configuración de una sociedad atravesada por el afán consumista y por la transformación de los recursos en mercancías. Bernhard Stiegler hablaba de la necesidad de desvincular el deseo de los imperativos y los atractivos del consumo y esto es algo que también resuena en esta acción en vitrina. En el lugar de la mercancía se sitúa el cuerpo del artista que interactúa con los transeúntes y mediante una escritura efímera sobre el cristal se define y se presenta pero siempre a través de la variación el cambio la contradicción en su constante mutabilidad el cuerpo no puede ser fijado en un significado único y por lo tanto no puede devenir objeto es incluso dentro de la vitrina que lo expone y lo comercializa en cierto modo un sujeto y no un objeto pero durante esas jornadas de ocho horas hincapié también friega barre limpia el espacio dando así visibilidad a todas aquellas tareas invisibilizadas que son necesarias para que la mercancía reluzca todos aquellos trabajos no remunerados y casi siempre despolitizados que sustentan y hacen posible otras operaciones orientadas al lucro la artista dirá me preocupo por hacer un arte que no sea fotografiable que no pueda fotografiarse que no sea registrable que se resista a ser consumido como se consume toda esa cantidad de productos mediáticos que la globalización nos impone cada día 21 días y también 20 o 21 noches son el tiempo de desarrollo de la acción hacia lo sagrado que María Teresa hincapié realizó en 1994 y en la cual recorrió a pie durante todas estas jornadas un trayecto de unos 550 kilómetros atravesando pueblos y también muchas zonas de conflicto armado es un viaje de una gran exigencia física pero a la vez es un viaje profundamente espiritual es un trabajo marcado por la entrega completa y absoluta al tiempo en relación a este trabajo me pareció pertinente compartir dos referencias incluidas en el ensayo cronografías arte y ficciones de un tiempo sin tiempo de Graciela Esperanza una es un fragmento muy conocido del libro de los pasajes de Walter Benjamin en el que el autor habla de la figura del flaner y dice uno no debe dejar pasar el tiempo sino que debe cargar tiempo invitar al tiempo a que venga a uno mismo y esto mismo es lo que hace hincapié en esta y de hecho en todas sus performances podríamos decir sin embargo María Teresa hincapié no es una flaner no hace de la distracción o el incidente el hilo conductor de su caminar su hacer o su estar diríase que sus performances duracionales están más bien regidas por la concentración por el propósito por el estar consciente si fuera una flaner hincapié sería una flaner ocupada concentrada lo que posiblemente la aleja de manera radical de la práctica flanerista en su esencia pero si comparte con el flaner una voluntad de quebrantar la urgencia de torcer ese tiempo acelerado y homogéneo del productivismo y del mercado e incluso de los tiempos calendarizados pautados también del arte del mismo contexto del arte es flaner en tanto que se entrega totalmente al tiempo se carga de tiempo y deviene tiempo ella misma la otra referencia de Gabriela Esperanza que quiero compartir es un comentario sobre una performance que el artista Eduardo Navarro realizó en el Met Museum de Nueva York en la que intentó ser tortuga habitar durante dos horas el tiempo el tiempo atemporal de este animal un trabajo que guarda relación con la práctica de los pies que lamen el suelo descrita por Eugenio Barba y que hincapié ensayaba y practicaba a propósito de su performance de la tortuga Eduardo Navarro comentó la tortuga es lo opuesto a internet el artista no estaba planteando una posición romántica entre la velocidad de las redes y la lentitud de la tortuga sino que como él mismo aclaró se refería más bien al lento progreso de la tortuga para procesar la información y traducirla en experiencia durante su larga vida de más de 100 años la vida de hincapié fue más bien corta murió en el año 2008 a los 54 años de edad y no experimentó de cerca los efectos de la hiperconectividad y la aceleración en los flujos de información que internet y que el auge de los dispositivos tecnológicos móviles han acarreado y no sólo por el arco cronológico en el que desarrolló su trabajo sino también por el contexto en el que lo llevó a cabo y por su mismo posicionamiento vital y profesional pero sin embargo la analogía que Navarro hace entre internet y la tortuga nos es propicia para hablar de la práctica de María Teresa encapié porque se diría que para ella la lentitud es en efecto una manera de procesar la información la acción y convertirla en experiencia es decir es decir es una manera de transformar el hacer en vida el estar en ser varios días y unas cuantas noches son el tiempo de desarrollo de la acción esta tierra es mi cuerpo durante la cual María Teresa encapié residió en los jardines y los patios interiores del actual museo de arte Miguel Urrutia que en ese momento era conocido como la casona colonial la artista realizó allí actividades cotidianas vinculadas a las tareas domésticas al aseo al cuidado de las plantas a la contemplación a la observación y también a la interacción con los visitantes Incapié pone siempre en el centro de su práctica el cuerpo y pone en evidencia sus necesidades sus dependencias la necesidad de comer de beber de abrigarse de lavarse de meditar de descansar la necesidad de dormir que siempre queda fuera de todas las ordenaciones imperantes orientadas a la actividad y la vigilia las acciones de Incapié evidencian la naturaleza orgánica viva del cuerpo pero en última instancia también su condición finita el hecho de que el tiempo del cuerpo es un tiempo limitado cuando en 1996 Incapié presentó su pieza punto de fuga en el ICA en el Institute of Contemporary Art de Londres en el marco de un programa de Artes Vivas la institución publicó un texto en el que describía la pieza más o menos de la siguiente manera una reliquia viva la artista crea una instalación a partir de los rastros de su presencia y nos atrevemos a contradecir esa descripción afirmando que no es el rastro sino la presencia lo que constituye la instalación y que el rastro es la reliquia como el arte devenido objeto puede ser también a veces reliquia esta presencia del cuerpo genera una insistencia en lo efímero algo que resulta radical en un contexto el de las artes visuales el del museo que en su tradición pone atención en el objeto en lo que permanece María Teresa Incapié insiste justamente en todo aquello que va a desaparecer y no deja casi rastro material la acción el cuerpo el movimiento el estar el ser incluso cuando sus piezas incorporan objetos muchos de estos son elementos vivos como los tres árboles de la instalación quien engendra las gotas de rosada o elementos como la hierba las flores las cenizas los alimentos el agua presentes en tantos de sus trabajos son materia viva orgánica y cambiante que contienen potencia la podredumbre el declive la posibilidad del cambio y la transformación en un entorno aséptico el del museo que aspira justamente a su impedimento a la detención del tiempo a la preservación de los objetos en un estado de presente permanente Incapié introduce la muerte y la vida en el espacio museográfico cuyo mandato no en un sentido general pero sí en tanto que espacio de conservación es excluir la muerte y excluir la vida y acabo ya esta exposición para dar paso al diálogo con una reflexión de Roland Barthes sobre el tiempo perdido de Marcel Proust que puede resultar pertinente para cerrar este relato fragmentario constelativo no cronológico sobre algunos aspectos relacionados con el tiempo en la práctica de María Teresa Incapié se pregunta Barthes refiriéndose a la literatura de Proust y en nuestro caso hacemos extensiva la pregunta al arte de Incapié ¿por qué es verdadero? ¿por qué esa radicalidad de lo concreto designa lo que va a morir? cuanto más concreto más vivo cuanto más vivo más va a morir gracias muchísimas gracias Alexandra increíble fantástica conferencia fabulosa que obra a mil preguntes si voleu ahora cambiamos el catalán y así hacemos una mica de las dos no sé si alguna de vosaltres algú de vosaltres tiene algún comentario pregunta fantástic hola hola ¿qué tal? gracias bueno a mí no me ha quedado muy claro lo de que sus performance o sus acciones no le gustaban que se fotografiasen o se documentasen eso no me ha quedado muy claro como que ella decía eso pero hay documentos pero hay documentos y esto es algo que seguramente Claudia también puede explicar mejor porque sobre todo hay documentos pensados para devenir fotografía incluso comercializable en un determinado momento es decir no es que se oponga contundentemente al documento pero ella habla de una aspiración en el fondo esa cita que he leído acaba incluye otra frase que dice yo aspiro a dice algo así como que ella aspira a crear una imagen emocional ¿no? que quede en el alma exacto entonces igual tú Claudia también puedes responder gracias por el comentario me sitúo aquí ¿sí? también puedes venir aquí si quieres ¿o vengo contigo? venga va ya se me hace puxo así no estoy tan sola sí que es verdad que como María Teresa hacía larga duración es decir lo que comentaba Alexandra ¿no? 21 días 3 días 8 horas había mucha posibilidad de documentación por parte de mucha gente entonces ella no fue rigurosa en documentar sus performance porque no le interesaba tanto la trascendencia de esa acción a través del documento sino que lo que le interesaba era esa acción que estaba engendrando en ese momento y la relación con esa arquitectura y esos cuerpos que estaban pero al hacer larga duración habían muchos otros artistas amigos gente que podía hacer un registro de estas entonces muchas de las fotografías que tenemos de María Teresa son de autoría de otros artistas amigos suyos que le cedieron los derechos o en algún momento determinado sobre todo en el que ella pues tuvo que hacer una venta para pagarse el tratamiento de cáncer en ese momento ya pudo acceder a fotografías bien hechas de sus performance ella al principio fue muy reticente a vender obra de hecho no vendió obra sino fue por fuerza mayor por su enfermedad y abrazaba muchas citas sobre todo una de Lewis Hyde en la que decía el arte es un regalo ni se compra ni se vende por lo tanto esa intención de documentación no era tan presente más allá de sí que es cierto que tenía registros de periódicos textos suyos pero no tanto de la obra en sí pensada como una fotografía de una performance por eso también ha sido un trabajo muy laborioso el de la exposición el de la investigación ha sido casi hacer arqueología y de repente materiales iban surgiendo de conversaciones materiales que hemos encontrado de amigos de María Teresa de salidas de perros porque a ella le encantaban los perros y pudimos acceder así a diferentes materiales también en un estado algunas veces bastante precario no sé si he contestado muy bien a tu pregunta pero lo que me lo que también pienso en la conferencia que estuve hace un mes que se hablaba de cuando ella estuvo en la Bienal y entonces claro se habla de que ella no quería que se le documentase y claro era consciente de que iba a la Bienal fíjate del material que tenemos de la Bienal la Bienal de Venecia te refieres ¿verdad? las fotografías que tenemos son de Cayo Rietzwitz que es un artista que participaba en la Bienal no el documentalista de la Bienal que le hizo unas fotos digamos como tangencialmente en una esquina y el vídeo que tenemos también es del archivo y es un vídeo que hizo un amigo suyo o sea es todo como no está pensado para luego ser un documento que se exponga como obra eso es lo que me refiero no le interesaba tanto en ese momento pero digo que ella era consciente de que iba a ese bien sí claro sí sí eso sí claro ella consciente que iba a la Bienal sí pero una Bienal es algo muy importante en el mundo me refiero a esa lucha que tendría interna porque si no se quiere mostrar o sea mostrarse sí porque hace performance pero que la capturen ¿no? que capturen su alma no era tanto que no quisiera que la capturaran era simplemente que no le importaba que la capturaran solo que ella no hacía no desplegaba recursos para a ella misma mostrar esa captura de esa performance a ella lo que le interesaba era la performance si alguien la registraba perfecto ningún problema pero su intención era precisamente esa acción esa acción intangible y efímera si luego habían reportajes fotografías muy bien pero nunca los hubiese considerado obra eran registros documentación o dijéramos que no había tampoco un interés muy concreto y muy dirigido hacia eso lo que le interesaba eran otras cosas tampoco es una posición radical contundente de no mostrarse de no participar en el contexto artístico no, no, no es eso yo creo que es sí que es verdad que ella tanto trabajando en el cuerpo era muy importante y además para María Teresa el afecto era un elemento vertebrador de su práctica y de lo que decidía lo que le invitaban lo que hacía lo que no si ella estaba en un espacio y no se encontraba bien o no creía que ese espacio le estaba dando lo que ella quería se podía llegar a ir de una invitación le ocurrió en una exposición en Miami no le gustó la compañía no le gustó el proyecto y se fue de hecho hay un texto en la exposición cuando ella hace Sueños de Flor para Stanse Segreti comisariada por Achille Bonito Oliva en la que de puño y letra podemos ver una carta suya en la que dice me dieron un espacio que no me gustó lo pasé muy mal y luego ya me reconcilié pero es verdad que esa acción duró un poco menos que las otras aunque simulaba una cosa es una cosa entonces ella finalmente no sus acciones no estaban súper premeditadas antes sino que lo que la acompañaba en ese momento era lo que determinaba de alguna manera sus movimientos cuando acababa cuando no no potser si ho comparem amb les accions dels anys 70's i a l'entorn conceptualista que sí que es feien accions per ser fotografiades i vendre-les com a obra potser ens ajudarà a entendre la diferència no respecte per necessitat encara que quan va morir ella va deixar un estate molt clar molt decidit va deixar un arxiu també l'arxiu de la seva obra a una galeria per tant també ella era conscient que a futur quan ella ja no hi fos segurament es faria una venda de la seva obra que és el que està passant ara per tant és interessant veure com és una persona que era molt clara amb les seves conviccions en el moment en què està fent l'acció però després quan mor sí que és cert que deixa tot estipulat perquè hi hagi una possibilitat de venda d'aquesta documentació finalment perquè ella el que vol és que el seu fill que és el que queda com a hereu pugui tenir una vida digna i que pugui també beneficiar-se de la seva obra per tant jo crec que la Maria Teresa sobretot és un personatge almenys a mi amb el que pots connectar molt fàcilment perquè és molt contradictòria o sigui no és blanc o negre és una persona que té molts matisos és molt coherent molt activista però alhora també en un moment de la seva vida quan veu la mort decideix una altra cosa i es fa preguntes molt existencialistes d'alguna manera això és un comentari ja que se'm va de la pregunta però no sé si hi ha algun altre comentari mira, fantàstic Hola quería saber si aparte si la postura del tiempo la postura política de un tiempo de habitar un tiempo más dilatado obedecía a quizás una producción artística que ella iba a gestar en un futuro antes de que su muerte la arropara o sea como que todo ese proceso de performance era quizás un inicio de su trabajo luego del teatro o quizás ella o sea quiero saber si era interdisciplinaria aparte de esas otras dos de lo performático y el teatro o si solamente era como vamos viviendo vamos viendo no sé si me explico yo creo que la ralentización del tiempo del caminar lento también de la concentración con uno mismo de esa especie de estado casi de tránsito o de trance podríamos decir es algo que ella practica también cuando está en el mundo del teatro con acto latino no solo porque acto latino tiene como referentes muchas prácticas orientales de teatro la danza buto el teatro y en ella también se forma en esto sino que además en su manera de vivir María Teresa decide comprarse un pequeño terreno en la Sierra de Santa Marta cerca de la Ciudad Santa de los Coguis un lugar donde solo puedes acceder caminando dos horas en medio de la selva y decide vivir allá y es un lugar en el que ella cuando necesita algo del pueblo planta un poco de cúrcuma un poco de mandarinas mangos rellena el morral va abajo lo vende y se compra otra cosa por lo tanto yo creo que no es solo una práctica artística sino que es una práctica de vida el bajar el ritmo lo que comentaba Alexandra el día y la noche orientar tu mecanismo de vida a través de las estaciones del ciclo del sol era algo que estaba muy centrado en cómo ella quería vivir y tiene mucho que ver también con esta búsqueda de lo sagrado que la acompaña sobre todo a partir del proyecto de Hacia lo Sagrado que Alexandra justo comentaba esta peregrinación desde Bogotá a San Agustín y es esta búsqueda de lo sagrado también que le obliga o le permite también esta necesidad de lentitud o de pausa y no solo nace en la performance sino que también el hecho de formar parte de Acto Latino un grupo que sobre todo se basaba en las teorías de Jerzy Grotowski que es el primero digamos que habla del actor como chamán el actor santo este santo que busca esta espiritualidad por lo tanto yo creo que es un elemento que transita en su vida y en su práctica profesional desde principios de los 80 Hola No, no pero es que estas cosas preferecen las cosas Nada, gracias primero pero bueno básicamente quería hacer un comentario me parecía muy interesante la verdad que no conozco mucho al artista pero sí toda esta relación que comentan que ella estaba en un proceso de enfermedad ese proceso como de lentitud pero al mismo tiempo me llama la atención para bien la importancia que le da o la enfatización que le da al tiempo en las obras 21 días tantas horas tantos días tantas noches pero al mismo tiempo la lentitud para llegar a ese tiempo es como bueno me queda tanto y lo voy a hacer en el super presente todo ese tiempo uno generalmente cuando piensa bueno estuve 8 horas o 21 días corriendo o caminando bueno lo piensa más en un sentido más activo no tan lento a mí me llama la atención esto para bien me llama la atención para bien y no sé quería simplemente tirar eso nada más claro igual yo también debo decir que ese enfoque o el hecho de subrayar los 21 días algunas noches esto es más un acercamiento mío es un filtro o una selección que he hecho para introducirme en el trabajo de María Teresa Encapié porque de entrada había en su trabajo tantísimos temas que me apelaban y que me resultaban interesantes que decidí escoger el del tiempo y dentro del tiempo también escogí y seleccioné algunos de estos fragmentos que me sirven casi más como indicio de hecho es que hay muchas otras obras suyas donde también de las que podríamos abordar también desde este comentario específico sobre el tiempo y cómo vive la temporalidad etcétera sí que entiendo no esta no contradicción pero esta tensión que hay entre la lentitud la acción la duración la larga extensión y también diría que no siempre no todas sus acciones son siempre lentas pero sí que hay son siempre muy conscientes como hay una concentración un estar consciente en lo que hace sí para añadir quizás sí que es cierto que esta idea del tiempo también tiene que ver con la posible elongación de este el hecho de demorarse tanto en ocupar este tiempo también tiene muchas otras reflexiones micropolíticas como nosotros consumimos arte como consumimos una exposición qué quiere decir observar qué quiere decir participar con y a mí me interesa mucho y creo que Alexandra lo ha enfatizado en la presentación hoy como María Teresa también habla de un cuerpo cansado un cuerpo que se agota un cuerpo que resiste y es interesante pensarlo también a nivel de temporalidades y es cierto en relación a lo que comentaba Claudia que ella también piensa en el tiempo o en qué tipo de temporalidad debe habitar el espectador porque hay indicaciones en las que comenta pues no debe haber sillas el espectador debe deambular libremente es decir que también no se ocupa solo de su manera o su relación con el tiempo y en su forma de estar sino también del posible tiempo del espectador no tanto para dirigirlo sino al revés como para darle libertad dos horas como una tortuga en el mismo ejemplo del lento pero también cansancio de estar en ese proceso claro yo que sé no sé yo lo vínculo cuando comentabas lo vinculabas un poco con el había ocho horas de trabajo ocho horas de ¿cómo era? recreación y ocho horas de descanso pienso un poco ¿no? o sea como voy a estar estoy ahora haciendo una performance de tortuga pero no la voy a hacer veinte minutos la voy a hacer veintidós horas o sea por más que no estuviera ese tiempo pero ya ya te imaginás cuando vives a la artista ¿no? es en ese presente yo que sé yo lo vinculo mucho con su vida y su enfermedad ¿no? por más que no la conozca pero sé que sí me imagino que si tenía una enfermedad es como ese proceso de desgastamiento por el mismo tiempo no sé yo quería comentar que a mí una de las cosas que como que más me llegó de la exposición de la obra maratínesa y que pié alrededor del tema del tiempo es que para mí esta temporalidad dilatada tiene mucho que ver con la ruptura que ella hace la incapacidad el no querer separar la vida y el arte entonces por un lado está el traer al museo o al escenario las cosas que suelen estar fuera del arte ¿no? entonces el cansancio la muerte todas estas cosas que comentabas lo doméstico pero a la vez es como para ella a mí me llega el mensaje que para ella la vida y el arte eran una única cosa entonces traía al espacio artístico lo que era la vida y a la vez fuera en su vida cotidiana también se nutría de lo que aprendía en el arte y era como un único camino y por otro lado por esto de los registros yo lo que bueno en la exposición esta frase está ligada sobre todo al camino de 21 días a San Agustín que creo que esta sí que no está documentada al menos aquí no aparece nada sobre esta obra y me planteo que quizás también ella hacía otras acciones artísticas que realmente no están documentadas que ella tomaba la decisión de que fueran otra cosa y no bueno de San Agustín no hay ningún registro y de muchas otras no hay registros o aparecerán que también es la idea de la exposición utilizando el título si este fuera un principio infinito que pueda ser la primera de muchas otras investigaciones que se hagan de María Teresa de hecho cuando inauguramos la exposición se acercó una señora que me dijo oye yo tengo una maleta con cosas que me dio María Teresa en Sao Paulo entonces y ha sido así muchos de los encuentros maravillosos de posters cartas vídeos que hemos ido encontrando ha sido de entrevistar a alguien que nos ha referenciado a otro que justo ya no vive en Bogotá vive en Vía de Leyva ya no tiene teléfono como lo contactas lo acabas encontrando ¿no? entonces por eso hablaba de casi como un trabajo de arqueología es un archivo enorme que se despliega por muchos muchos lados ella por ejemplo hacía muchas clases en universidades ella es artista de artistas y hacía talleres de performance y muchas veces hacía acciones en esos encuentros en la Tadeo Lozano en la Javeriana en Medellín en diferentes universidades de Colombia de eso hay muchas historias orales por eso decía que la la oralidad en esta exposición también es importante ¿no? como el archivo puede devenir una oralidad más pero sí 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 hay una otra performance que a mí m'interesa pero que la trobaba tan rica y compleja en sí misma que he preferido no entrar pero que justamente porta lo que digo es para que es famosa la vida en esta unión entre arte y vida que es el estiramiento de amor que es a mí también pero era como o parlo de eso o parlo de unas cuantas obras la del hijo claro entonces ahí hay cuestiones temporales súper interesantes también cuando recrean esa especie de cordón umbilical y el alejamiento hay ese tiempo intrauterino esa doble temporalidad de una vida que se está construyendo ¿no? y otro ser que lo contiene y que con una edad distinta y que tiene otro ritmo de crecimiento pero después también está esa esa especie de alusión o representación a ese tiempo desde una temporalidad distinta ¿no? porque el hijo ya pues no sé tiene es adolescente entonces ahí había una constelación de temporalidades súper interesante pero además muy pertinente para evidenciar lo que tú comentas ¿no? de esta fusión de arte y vida y también lo que comentaba Claudia ¿no? de cómo el afecto es vehicular en la construcción de su de su trayectoria artística Joana Joana volías dir alguna cosa ¿no? Tenim tres minutos més em diuen? antes cuando se ha visto una imagen de un escaparate pero ya ya no es de ella y hay unos maniquís ¿vale? entonces claro ella se pone en un escaparate y está en movimiento y claro hay una relación con un maniquí porque un escaparate de una tienda o de tiene un maniquí que es una figura humana que está quieta y como que hay una analogía ¿no? entre eso esa quietud del maniquí y los actos que hace pero no 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 lo has nombrado o no se da importancia al maniquí como como algo que forma parte ¿no? de ese escaparate yo lo que he querido con el uso de imágenes porque para mí fue difícil casi más que el construir el relato el pensar qué tipo de imágenes debían acompañar esta presentación si debía haber imágenes o no sobre todo porque cuando hablamos del ahora mismo el ahora mismo implica estar en un espacio donde está una exposición presentar imágenes de sus obras me parecía que traicionaba su manera de trabajar y también también la mía en cierto modo y entonces en un momento dado pensé en incorporar fotos que evidenciaran esa metareferencialidad es decir fotografías de las obras en este espacio pero no funcionaba entonces pensé en evitar el tener imágenes y después acabé pues llevándolo más a mi terreno que es el de trabajar con la imagen de una manera dialéctica donde no busco siempre una ilustración sino a veces una relación o de tensión o de continuidad entonces hay hay muchos gestos o muchos comentarios más internos que pueden ser menos o menos evidentes al público que llevarían a explicar por qué he escogido una imagen y no otra y en esta del maniquí me parecía muy importante que en un determinado momento se viera justamente ese cuerpo inerte ese cuerpo del maniquí pero también por ejemplo es una contradicción que también está presente cuando hablo de ese cuerpo que no puede ser fijado en un significado y muestro una lección de anatomía que es como esa fijación del cuerpo como cuerpo pero también en un marco social y dentro de unas taxonomías y unos significados que tienen que ver con la construcción del conocimiento científico entonces no lo he mencionado pero también porque porque me gusta o sea que estas relaciones vayan por otro lado que no sea exactamente el del discurso oral sino que circulen en paralelo a mí me ha parecido fantástica esta relación que has establecido de las imágenes con tu voz también con el texto ¿no? realmente una aproximación muy poética finalmente a la aproximación que tú tienes y como has leído el trabajo de María Teresa y luego muy dedicada o muy en relación con la idea de tiempo mismo porque has repetido alguna imagen pero eran otras temporalidades habían otros textos o lenguajes asociados a ellos ¿no? por lo tanto también encuentro que ha sido una conferencia muy performativa y yo cuando hablo de conferencia performativa pues sí a veces la gente igual espera que me ponga a bailar que no es tanto esto sino la intención de presentar una conferencia donde los significados se generan no solo a través de la oralidad y en un sentido de rigor académico sino de múltiples maneras ¿no? y sí por ejemplo el repetir imágenes es algo que en mis conferencias hago pero que aquí en esta que hemos hablado de repetición me parecía como importante ¿no? y como una misma imagen puede resignificarse según lo que se dice o según si ya se ha visto ¿me da tiempo para alguna pregunta más? ¿no? ¿no? no, no pues no pues gracias no, gracias a todos a la doctora ahorita te ha sido fantástico muchas gracias a todos vosotros por venir y recomendaros que tendremos el següent parlem el día el día el día 9 dijous 9 que ve exacte el 9 dijous que ve amb la Marta Beguer y un altre cop donar-li las gracias a Alexandra ha sido fantástica y a vosotros también por estar aquí gracias 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 gracias